Las ofertas de conciertos y acetevidades navideñas es grande en la ciudad, no dejes de disfrutar la foto, NHM Photo, cortesía a la exhibición, Lego Jurassic World Big Build ya llegó al Natural History Museum, 900 W. Exposition Boulevard, Los Ángeles. Se trata de una instalación de tamaño real que está formada por más de 700.000 piezas de Lego, que tiene 12 pies de alto y que pesa 3,560 libras. El modelo muestra a Blue, el Velociraptor con el que Owen Grady, Chris Pratt, protagonista de la cinta, Jurassic World, Fallen Kingdom, tiene una estrecha conexión. El dinosaurio posa sobre un jeep volcado y está cubierto de enredaderas y musgo. Gratis con el pago de entrada al museo. Abierto todos los días de 9 y 30 de la mañana a 5 de la tarde. Boleto 6 dólares a 15 dólares. Informes 213, 763, 3466 y nhm.org. Foto, NHM Posadas en la Olvera Street Los festejos en la Olvera Street 125 Paseo de la Plaza, Los Ángeles ya comenzaron, y se extienden hasta el 24 de diciembre, cuando concluyen las tradicionales posadas navideñas. En estos eventos se representa el viaje de José y María hacia Belén, se cantan villancicos en inglés y en español y se rompen piñatas. También hay entretenimiento para toda la familia y música en vivo. Se sirve champurrado y pan dulce gratis. A partir de las 5 de la tarde. Gratis. Informes 213, 485, 6855 y caleolvera.com. Foto, Archivo Desfile de botes Por 110 años se ha llevado a cabo el desfile de botes navideños en Newport Beach. Se trata de una serie de barcos que se pasean en el puerto de esta ciudad californiana durante esta temporada. Los dueños de estas naves adornan sus vehículos marítimos con focos multicolores y brillantes guirnaldas para el deleite de los asistentes. A partir de las 6 y 30 de la tarde todos los días hasta el 23 de diciembre. Gratis. Consultar la página oficial para saber el recorrido. Informes 949-675-0551 y christmasparadebox.com. Cine de antaño. Las películas Batman Returns y Gremlins se presentan en el Egyptian Theater, 6712 Boulevard, Los Ángeles como parte de los festejos navideños de este teatro de. En la primera actúan Danny DeVito y Michael Keaton y fueron dirigidos por Tim Burton. El segundo filme tiene a cabeza a Zach Galligan, Phoebe Cates y Hoyt Axton. Las películas se mostrarán una después de la otra y fueron filmadas en 35 milímetros. 7 y 30 de la tarde. Boletos 12 dólares. Informe EPS 323461-2020 y americancinematekecalendar.com. Foto, Warner Bros. Viernes 21 el 10 veces ganador del Grammy, Arturo Sandoval, maestro de la trompeta, ofrecerá un show de jazz latino en el Walt Disney Concert Hall, 111 SE. Gran ave, Los Ángeles que tendrá como tema las canciones de esta temporada. El músico estará acompañado de su Big Bad y del Notre Dame Children's Tour. Antes del concierto se efectuará la celebración Winter Wonderland en el BP Hall, que consiste en escuchar música de coros y tomar bebidas como chocolate caliente. 8 de la tarde. Boletos 39 dólares a 100 dólares. Informe EPS 323-850-2000-ylafil.com. Foto, archivo sábado 22 la cinta, The Incredibles, dirigida por Brad Bird, y con las voces de los actores creyente. Nelson, Holly Hunter y Sarah Bowell, se proyectará en la azotea del Montalban Theater, 1615 Vine Street, Los Ángeles, como parte de la Rooftop Movie Series. Con vistas espectaculares de la ciudad, y con la presencia de vendedores de comida y bebidas, este lugar construido en los años 20 se ha convertido en uno de los sitios icónicos del corazón de... Sábado 10 de la noche y domingo 12 y 30 de la noche. Boletos 18 dólares a 50 dólares. Informe EPS 323-871-2420 y temontalban.com. Foto, Disney Pixar, domingo 23 la cinta navideña, White Christmas, se proyectará en el Walt Disney Concert Hall, 111 S. Gran Ave, Los Ángeles, en pantalla gigante donde aparecerán las letras de las canciones que incluye el filme para que los asistentes las interpreten. Este show de Singalón, o unas 2.000 personas cantan al unísono temas clásicos de esta temporada. Antes del show, los asistentes pueden disfrutar de Winter Wonderland, en el que las cuerdas vocales se pueden ir calentando con sorbos de chocolate caliente, cortesía del Concert Hall. Además se presenta un grupo de intérpretes de villancicos. Shows 3 y 8 de la tarde. Boletos 39 dólares a 74 dólares. Informe EPS 323-850-2000 y lafil.com. Foto, Paramount Pictures Ballet Los Ángeles, de Nutcracker, que presenta el Los Ángeles Ballet, está listo para iniciar los festejos navideños en el Royce Hall, 10745 Dixon Court, Los Ángeles. Esta es una versión original local del cuento navideño, con la música de Tchaikovsky pero ambientado en el Los Ángeles de 1912. Los protagonistas siguen siendo Clara y su adorado Cascanueces, que se enfrenta al Rey de los Ratones, se encuentra con copos de nieve que danzan y viaja al Palacio de las Muñecas. Sábado y domingo 1 y 5 de la tarde, lunes 11 de la mañana y 3 de la tarde. Boletos 45 dólares a 99 dólares. Informes 310-825-2101 y Royce Hall.org. Show de marionetas El Bob Baker Marionette Theater está a punto de concluir su temporada en el Pasadena Playhouse 39S. El Molino Ave, Pasadena, con el espectáculo, Bob Baker's Nutcracker, lo que marca la primera vez en la historia de esta compañía, fundada en 1969, que este cuento tradicional tiene una nueva casa. La adaptación del cuento de ballet incluye más de 100 títeres hechos a mano, y participan la Sugar Plum Fairy, las Balzing Flowers, la banda Nutcracker, el X-Gos y otros personajes. Funciones todos los días excepto el 24 y 25 de diciembre. Consultar horarios en la página oficial. Termina el 30 de diciembre. Boletos 20 dólares, gratis menores de 2 años. Informes 626-356-7529 y pasadenaplayhouse.org. Lunes 24 La Los Ángeles, Shanti Holiday Celebration, que presenta la Junta de Supervisores del Condado, es un festejo a la diversidad cultural de esta área de California. Tendrá lugar en el Dorothy Chandler Pavilion, 135 N. Gran Ave, Los Ángeles, y contará con la actuación de grupos de la comunidad que mostrarán su talento y tradiciones en el emblemático escenario. Entre los artistas habrá intérpretes de música instrumental, coros y shows de danza. Entrada gratis, no se necesitan boletos para ingresar. De 3 a 6 de la tarde. El espectáculo se transmite en vivo en el canal de televisión K.O.C.E. PBS SUCAL. Informes 213-972-3099 y holidaycelebration.org.